Jin puede sentir que está muriendo, pero para ella esto no es nuevo, ya ha muerto muchas veces antes. Sin embargo, Jin puede sentir a otros, pero no sabe quiénes son. Lo que ella sí sabe es que el tiempo se le está acabando. Jin debe olvidar lo que no sabe, y debe tratar de recordar lo que sí sabe. Ella piensa que todo esto es su culpa, tiene que serlo. Ella debe descubrir qué es lo que hizo mal. Solo en ese momento podrá reparar todo el daño. Pero para Jin es difícil pensar, su mente se siente rota, sus memorias están esparcidas. Ella debe intentar seguir su cronología, y empezar por el comienzo. Ella nació en la muerte, por lo menos como mutante. Su amiga fue golpeada por un auto, y ella saltó para tratar de ayudarla, pero en ese instante sus poderes telepáticos se activaron, y estos la sobrepasaron. Jin casi murió en ese momento. Ahora se pregunta si debió haber evitado hacer eso. Tal vez debe haber dejado que Annie muera sola, pero Jin sabe que eso no es lo correcto. Luego llegó el profesor Xavier a bloquear sus poderes mutantes. Jin se pregunta si debió haber dicho no. En ese entonces ella era muy joven y débil. Era un peligro para ella misma y para los demás. Por eso se alegró de que Xavier bloqueara sus habilidades. Luego él ofreció llevarla a la escuela. Jin se pregunta si debió haber rechazado esa oferta, pero al mismo tiempo ella sabe que fue la mejor decisión. Tiempo después de eso, un anciano Hank apareció desde el futuro, y les pidió a los jóvenes X-Men que viajaran a través del tiempo para salvar al mundo. Ella no pudo reusarse, pero resultaron perdidos en el tiempo. Fue el joven Cable de su futuro quien los convenció para que regresaran a su hogar y que luego olvidaran todo lo que había sucedido. Los X-Men aceptaron, y Jin utilizó sus poderes telepáticos para borrar sus memorias. Jin se pregunta ahora si es que fue allí donde se equivocó, ya que Jin propuso de que no olvidaran nada, de que mantuvieran sus memorias, y con ellas todas las cosas que aprendieron, como controlar sus poderes. Esto los ayudaría a poder superar problemas en el futuro, e incluso evitar situaciones, como el Fénix. Entonces, en ese momento, Xavier trató de comunicarse con ellos y les pidió que vayan a la habitación de peligro. Warren sabía que tarde o temprano el profesor leería sus mentes, y Scott se preguntaba por qué todavía no lo había hecho. Según Jin, ella estaba bloqueándolo, pero Xavier no era estúpido, se daría cuenta. Aún así, Jin aseguraba de que podría controlar toda la situación, aunque Bobby sabía que no sería así. Después de todo lo que habían pasado en el futuro, la habitación de peligro no era nada. Pero aún así, la simulación terminó muy rápido. Jin sabía qué estaba ocurriendo. Magneto estaba atacando Manhattan. Xavier preguntaba cómo es que Jin sabía esto. Según Jin, en esta época, su bloqueo había sido removido. Ella podía controlar sus poderes, lo que era muy bueno, porque ambos querían lo mismo, salvar a los mutantes y proteger el futuro. Xavier pensaba que Jin no sabía de qué estaba hablando, pero la muchacha aseguraba de que sí lo sabía. Sabía mucho más de lo que Xavier podría imaginarse, y con ella en su máximo poder, los X-Men estarían en una mejor posición. Podrían enfrentarse a la maldad del mundo. Luego, Jin hablaba con Magneto. Ella le aseguraba de que no podría convencerlos para unirse a su causa, pero Magneto no buscaba hacer eso. Él estaba atacando a los humanos. Esto era venganza. Si los humanos no dejaban de atacar a los mutantes, entonces se enfrentarían la destrucción, porque ellos tenían el poder. Los mutantes eran homo superior, el siguiente paso de la evolución, nacidos para gobernar este mundo. Y ese era un hecho que los X-Men todavía no aceptaban. Jin trataba de negociar con Magneto. No tendrían por qué luchar una guerra, pero Magneto pensaba que sí. Jin se encontraba en un problema. El casco de Magneto estaba bloqueando su telepatía, pero Scott trataba de recordarle que también ella tenía poderes telequinéticos. Entonces Magneto atrapó a los X-Men. Él sabía que cada día más mutantes desaparecían. Por esa razón, Magneto debía pavimentar el camino para el futuro, crear un lugar seguro para ellos. Sin embargo, la lógica de Magneto tenía fallas. Él estaba luchando una guerra en contra de los mutantes, pero trataba de matar a los X-Men. De repente, usando telequinesis, Jin le remueve el casco a Magneto. Eric pensaba que Jin era débil, que era una niña, pero Jin aseguraba que era mucho más. Por otra parte, Magneto era un fanático terrorista. Sus amenazas para destruir a los humanos, solo causaban que ellos odiaran más a los mutantes. Para Magneto era claro entonces. Los X-Men continuarían el camino de Xavier. Jin respondía que no necesariamente. Xavier no aprobaría lo que ella haría a continuación. Entonces Magneto colapsó hacia el suelo. Ahora estando libres, los X-Men intentan estabilizar el puente, pero Scott está preocupado. Él se acerca a Magneto y el mutante no responde. Cyclops quiere saber qué es lo que Jin ha hecho. Ella responde que lo detuvo. No hay nada por qué preocuparse. Aún está con vida. Pero Scott sí está preocupado. Magneto está en blanco. Jin no puede hacer cosas como estas. Jin argumentaba que Cyclops había visto el futuro tan bien. Había observado de lo que era capaz Magneto. Esto era necesario. Scott preguntaba entonces qué harían con los testigos. Jin proponía alterar sus percepciones. Después de todo, Xavier hacía lo mismo todo el tiempo. Los X-Men aprovecharían esta situación. Era momento de salir del anonimato. Los X-Men se presentaban ante el mundo, diciendo que usarían sus habilidades para detener a los malos. Pero semanas después, los X-Men ya no vivían en la mansión X. Estaban usando la herencia de Warren para conseguir su propio lugar. En la televisión Xavier estaba hablando con Trask. Ambos debatían sobre la existencia de los mutantes. Jin pensaba que esto podría ser muy fácil de solucionar. Solo tenía que alterar su mente un poco. Pero Scott no quería eso. Era momento de que Jin se detuviera. En ese momento, Hank apareció. Él ya había terminado con el casco. Y además preguntaba qué estaba pasando. Scott lo puso al día. Estaban discutiendo las acciones recientes de Jin. Él ya no podía seguir alterando la mente de la gente. Pero para Jin todo funcionaba. Habían detenido a los mutantes malignos. Y los demás mutantes ya no eran odiados. Scott señalaba que Trask todavía los odiaba. En televisión nacional, Trask mencionaba que los mutantes tenían poderes que eran difíciles de controlar. Y Hank lo sabía. El nuevo cerebro podría localizar a los mutantes. Los X-Men podían ayudarlos antes de que se vuelvan un peligro. Hank le preguntaba a Jin si quería probarlo. Y en el momento en que se lo puso, encontró a su primer mutante. Un niño estaba en pánico. Él tenía una habilidad psíquica bastante poderosa. Y lamentablemente estaba muy lejos. Así que Jin no podía hablar con él telepáticamente. Cuando por fin los X-Men llegaron al lugar, el edificio entero explotó. Dentro habían personas en peligro. Además, el muchacho ahora estaba muriendo. Los X-Men se pusieron en acción. Jin buscaría al muchacho, mientras los demás ayudarían a los humanos. Pronto Jin encontró al muchacho. Él estaba agonizando. Era un niño de 12 años. Y Jin se conectó telepáticamente con él. Seguidamente colapsó. Jin ayudó que el muchacho partiera sin dolor. Pero esto preocupaba a Scott. Ella no podía seguir haciendo esto. Viajar hacia el borde de la muerte. En cualquier momento, ella también moriría. Luego, los ciudadanos le agradecían a los X-Men por su ayuda. El equipo le dijo a todos que fue una fuga de gas. Pero eso fue una mentira. Jin puso esa idea dentro de la mente del jefe de bomberos. Y no solo en él, sino en todos los presentes. Warren preguntaba por qué no decir simplemente la verdad. Jin no quería hacerlo. No podían admitir que un mutante causó destrucción. Eso haría que todo el mundo odiara a los mutantes. Le daría la razón a Trask. Y él solo necesitaba una pequeña apertura para que los mutantes nuevamente sean perseguidos. Hank mencionaba que los forenses investigarían la zona. Y las pruebas de laboratorio no mienten. Bobby pensaba igual. Sin embargo, Jin insistía en que ella usaría sus habilidades para hacer que la gente no viera que esto fue una mentira. Pero el equipo empezaba a tener suficiente. Jin estaba decidiendo todas las cosas solas. Es como si las opiniones de ellos no importaran. Tal vez Jin no los necesitaba para nada. Luego, Trask descubrió que esa explosión no fue a causa del gas. Era obvio que los mutantes eran los culpables. Y por esa razón, él había puesto en marcha su operación de sentinelas. Estas máquinas cazarían mutantes. Y los primeros serían los X-Men. El edificio de Warren ya estaba rodeado. Jin pedía que tomaran a Cerebro y escaparan. Después de escapar, los mutantes estaban preocupados. Ahora estos sentinelas cazarían a otros mutantes. Y si los X-Men activaban sus habilidades, también serían perseguidos. Jin mencionaba que no necesitaban usar sus habilidades. Debido al tiempo en el futuro, ellos ya sabían quiénes serían los siguientes mutantes que aparecerían. Y al resto de mutantes los podrían encontrar con Cerebro. Podrían reclutar a todos los mutantes, protegerlos y luego ocultarlos. Warren ofrecía a su jet para esta tarea. Y Hank preguntaba dónde irían primero. Obviamente, irían en busca de Kitty Pride. Los padres de Kitty pensaban que era una tontería. Su hija no era una mutante. Pero Jin no tenía tiempo para esto. Así que les lavó la mente y luego secuestró a Kitty. En el jet, Hank se preguntaba si realmente deberían hacer las cosas de esta manera. Por el momento, él seguiría confiando en Jin. Scott mencionaba que el siguiente objetivo era Daniel Munster. Y luego de ella, irían por Sam. En el caso de Sam, la mina había colapsado y él usó sus poderes para escapar del lugar. Lo que pronto haría que los sentinelas aparecieran. Jin sabía que debían apurarse. Así que usó sus habilidades para hacer que Sam ingresara a la nave. Bobby no estaba de acuerdo. El padre de Sam estaba muerto. Y Sam tenía que ayudar a mantener a su familia. A Jin no le importaba. Ahora ellos no recordarían que Sam existe. Bobby pensaba que, de todas maneras, alguien recordaría a Sam. Jin estaba actuando como si los mutantes fueran más importantes que los humanos. Y de regreso al jet, Hank mencionaba que debían poner a estos niños en algún lugar. Los X-Men decidieron llevarlos con Xavier. Jin pensaba que Xavier comprendería la situación. Pero una vez allá adentro, ella se llevó una sorpresa. El profesor había traído de regreso a Magneto. Jin quería saber por qué y cómo lo hizo. Xavier explicaba que él tenía mucho más experiencia que Jin. Y la razón por la cual trajo a Eric es porque creía en el libro al vidrio. Xavier tampoco veía la razón por la cual Jin estaba enojada. Después de todo, la filosofía de Jin y la de Magneto eran casi las mismas. Jin enfureció. Ella estaba haciendo lo que pensaba que era mejor para los mutantes. Y Magneto señalaba que él pudo haberle enseñado el camino correcto. Pero Jin se rehusaba escucharlo. Ella no sería una terrorista. No usaría sus poderes para matar. Magneto le decía que muy pronto lo haría. Solo era cuestión de tiempo. Y hablando de tiempo, Jin ya no tenía más. Ella dejó a los mutantes que había salvado. Era momento de que los X-Men se fueran. Pero Xavier los detuvo. Él quería saber si todos estaban de acuerdo con esto. Y en este momento, Scott mencionó de que confiaba en Jin a pesar de que sus métodos tal vez no fueran los correctos. Por su parte, Bobby decidió quedarse en la mansión. Al igual que Warren, habiendo perdido dos miembros, los X-Men se retiraban con las cabezas bajas. Y Magneto le preguntaba a Xavier si es que pensaba que él era como ella, apasionado pero sin rumbo. Tal vez era la razón por la cual Xavier lo salvó. Según el profesor, la pasión tiene sus usos. Y obviamente Eric sería un buen profesor, ya que muy pronto esta escuela estaría completamente llena. Después, en medio de la noche, Patricia Tilby es secuestrada. El responsable es Hank. Él quería que Patricia no volviera a escribir artículos como los que hizo recientemente. Los niños que habían sido robados realmente eran mutantes y los X-Men los habían salvado. Patricia no pensaba eso. Los habían secuestrado y habían borrado las memorias de sus familias. A pesar de esto, habían otras personas que recordaban a los niños y empezaron a hacer preguntas. Esto llamó la atención de Trask, quien utilizó la situación para encubrir lo que estaba haciendo. Trask también estaba secuestrando mutantes. Él quería crear su propio ejército, pero lo que los X-Men estaban haciendo era mantener seguros a los mutantes. Entonces, Patricia se vio afectada por la telepatía de Jin. Ella siguió a Hank y lo utilizó para atenderle una trampa a Patricia. Jin sabía que ella era peligrosa, pero Hank no la escuchaba. Por su parte, Hank pensaba que la estaba convenciendo, pero siendo una telépata, Jin sabía que eso no era verdad. Esto hizo que Hank enfurezca. Claramente Bobby tenía la razón. Jin era un monstruo. Enfurecida por sus palabras, Jin atacó a Hank, pero ella no quería hacer eso. Scott estaba cerca. Él lo había visto todo. La increíble mente de Hank acababa de ser destruida. Scott le preguntaba a Jin por qué pensaba que solo sus opiniones eran válidas. Jin no podía controlarlos a todos. Entonces, Jin le dijo a Scott que si no quería, no tenía que quedarse, pero él temía que también le borraran el cerebro. Por otro lado, si se quedaba y luego discutían, también lo volvería un vegetal. Sin importar lo que Jin hiciera, Scott había tenido suficiente. Él no iba a ser parte de esto. Sola, Jin se preguntaba si realmente era un monstruo. Ella lo estaba intentando muy fuerte. Estaba tratando de hacer todo lo que podía. La única manera de acabar con las amenazas para los mutantes era acabar con los propagandistas, con los explotadores, con los manipuladores. Ella debía acabar primero con los líderes y luego el resto tendría miedo. ¿Pero cómo lo haría? Ella solo era una mutante y en ese momento se le ocurrió. Ella había sentido al Fénix hace mucho tiempo, pero lo había ignorado. Hasta este instante, Jin decidió convertirse en un monstruo mucho más grande, con mucho más poder, solo para salvar a los mutantes. Y así empezó la masacre. Todos los que hablaban en contra de los mutantes empezaron a ser asesinados por Jin, desde los religiosos hasta los políticos. Y cuando Trask se disponía a crear nuevos sentinelas, Jin no se lo iba a permitir. Las acciones de Jin estaban siendo monitoreadas por Xavier. Scott le explicaba al profesor que Jin se había unido al Fénix, una entidad muy poderosa. Y aunque las intenciones de Jin eran buenas, solo estaba empeorándolo todo. Ahora incluso el presidente estaba pensando en ideas antimutantes. Los X-Men tenían que detener a Jin. Y ella era muy fácil de rastrear, ni siquiera estaba ocultando su presencia. Así que este nuevo equipo se embarcó en una nueva misión. Los nuevos X-Men estaban siendo protegidos por cascos creados por Hank, pero esto solo los ayudaría en contra de los ataques psíquicos, no en contra del poder del Fénix. Jin de inmediato los descubrió, y la presencia de sus antiguos compañeros le enfureció. Todos querían detenerla, incluso Magneto, quien parecía ser que todavía no había aprendido a no enfrentarse a Jin. Paralelamente, Xavier trataba de comunicarse con ella, pero para Jin ya no había vuelta atrás. La única manera de proteger a los mutantes, según Jin, era acabar con los líderes humanos. Xavier intentó explicarle de que estaba equivocada. Solo estaba creando mártires. Donde caía un líder, otro se levantaba, y el nuevo líder odiaba más a los mutantes. Jin se rehusaba a aceptar esa verdad. Xavier le pedía a Jin que recordara lo que ella dijo. Los humanos odian a lo que temen, y en estos momentos los humanos tienen mucho miedo. Ellos sabían de lo que era capaz Jin Grey. Sus imágenes estaban en toda la prensa, incluso en los medios de televisión. Entonces, Jin empezó a perder el control. Ella no quería que nadie le hable, que nadie luche en contra de ella. Y para acabar con el ruido incesante de sus antiguos compañeros, Jin utilizó el Fénix y los vaporizó. Las flamas del Fénix empezaron a esparcirse y consumieron todo el planeta. Pero esto no era lo que Jin quería. Ahora estaba sola junto al Fénix. Esto fue un error. Jin se dio cuenta que su idea estaba equivocada, y con esto aprendió a dejar de lado su orgullo. Ya había aprendido. Los X-Men estuvieron en lo correcto en borrar sus memorias. Ahora Jin lo comprende. Pero eso quiere decir que frente a ella se encuentra la próxima posibilidad. Jin está segura de que por fin ha encontrado el punto en donde todo empezó a salir mal. Muy bien muchachos, de esta manera terminamos con este primer número de Jin Grey. Este cómic está siendo escrito por Luis Simonson y el arte es de Bernard Chang. Entonces, ¿qué ha pasado? Recordemos que Jin murió durante la Hellfire Gala. Lo que estamos viendo, me imagino que son los últimos momentos de Jin. Teorizo que en esas últimas fracciones de segundo, antes de que muriera, ella pasó por todo lo que va a pasar en este cómic. ¿Y qué está pasando en este cómic? Jin está yendo suceso por suceso viendo dónde se equivocó. Y luego tratando de pensar qué hubiera hecho diferente. Eso es lo que vimos en este número. ¿Qué hubiera pasado si es que Jin no borraba la mente de los X-Men en ese entonces? La respuesta es que todo se hubiera ido al cacho. Y ahora en el próximo número vamos a ver una nueva situación donde Jin se va a preguntar qué hubiera hecho diferente. Y así sucesivamente. ¿Puedes ver esta miniserie como mini what ifs? Y hablando de what ifs, este primer número debió haber sido un what if dark. Es como que es perfecto. Jin se vuelve la persona más insufrible de todo el maldito planeta porque realmente no la toleré en este cómic. Y al final, por ser insufrible, mata a todos y se queda completamente sola. Eso es un what if dark. No lo que la editorial nos ha dado recientemente. Pero en resumen es eso, muchachos. No sabía específicamente qué iban a hacer con esta miniserie y parece que es eso. Son what ifs. Vamos a ver momentos específicos de la vida de Jin y cómo Jin hubiera hecho las cosas de manera diferente. Me parece una buena premisa. Está interesante. El arte está bonito. Solo espero que no todas las historias terminen con, ah, Jin es una insufrible, nadie la pasa y explota el planeta. Aunque sería muy gracioso. Demostraría que Jin de verdad es insufrible. Después del one shot que le dieron durante Judgment Day, donde Jin demostró que es terrible persona. No me sorprende lo que estoy viendo en este número. Pero en sí, muchachos, en mi opinión, a mí sí me gustó. Estaba buena la historia. Como digo, el arte estaba bonito. Para mí esto es una B. Pero diganme ustedes, muchachos, qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.